La Ribera del Río Mapocho La Ribera del 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 Riber la situación en cuestión, para informarles a la brevedad. Bueno Andreina, el personaje resultó ser un individuo de muy extrañas características y con claras intenciones de precipitarse al curso fluvial. Procederemos a entrevistarlo. Dígame señor suicida, ¿qué motivos lo han llevado a tomar tan drástica determinación? El individuo al parecer se encuentra tan choqueado que no puede pronunciar palabra alguna. No importa, tráelo igual nomás. Ok Andreina, me voy volando para allá. Bueno queridas amigas, mientras esperamos la llegada del camión con el suicida, no se me ocurre nada más que decir así que me voy a quedar callada un ratito. Puta, ya se me abuevanó, hasta a mí lo traes hueón. Ya, póngame un poquito de emoción. Y rápidamente ha llegado al estudio nuestro problemado amigo, quien ya no debe preocuparse, porque aquí en Ola e Ina podemos dar solución a cualquier problema, gracias a nuestro selecto equipo de especialistas. Está con nosotros un destacado y cariñoso terapeuta infantil, quien lleva años alegrando y dando placer a los niños de Chile. A su lado se encuentra nuestra distinguida y esbelta nutricionista, inventora de la famosa dieta del pavo, tutito pa'lá, tutito pa'cá y... ¡Nuestra amiga Viviana Chukruzberger! Hemos invitado también a nuestra consejera matrimonial, quien tiene a su haber un largo y grueso posgrado en la Universidad Japonesa de Tu Culo Te Suda, además de un fugaz pituteo por Detroit, nuestra amiga Ana Alvarado. Con ella, un destacado hombre del mundo de las finanzas, el zar de las revisiones técnicas, discípulo de Dávila, el señor Pato Tongolini, quien por lo demás ha aceptado asesorarnos hoy en forma totalmente desinteresada. Todos ellos nos ayudarán a solucionar... Queridos amigos, estamos aquí en Lamentablemente Hablando, esta noche con un invitado muy especial. Él se encuentra en un momento muy complicado de su carrera, debido a rumores que lo vinculan al tráfico de estupefacientes y trata de blancas. Además de estar acusado de realizar publicidad engañosa en televisión. La primera pregunta, amigo mío, ¿Qué hay de cierto en todos estos rumores y acusaciones? ¡Mira, tonto reconchetum! ¡Todas las weas que estáis diciendo son puras mentiras, culi! ¡Mira, si la única vez que estuve en cana, conchetum! ¡Fue por consumo y me soltaron como a los tres días! ¡Así que tenís que averiguar antes de andar abriendo los hícopos, saco de weas! ¡Ya! ¡Y si me seguís weando, conchetum! ¡Te agarro a patar los hícopos aquí mismo, culi! ¡Tranquilo, Don Raf! ¡No se sulfuren! ¡Mire, para que quedemos tan amigos como antes, le voy a regalar una copia de mi afamada película Todo por Nada y una copia de mi libro titulado Detrás de las Cámaras para que conozcas un poco más sobre el mundillo de la televisión, ¿no? ¿Y qué weas, gilculi? ¡Métete los regalos en la r... ¡Primero me agarráis pa'l weo y después querís que te aceptes a cagar! ¡Ándate a la... ¡Ándate a la... Gracias por ver el video.